saludos reciba usted los buenos días desde bayamo capital de la provincia de granma establecemos este enlace informativo en esta tercera jornada de la vigésimo quinta edición de la fiesta de la cubanía que cada año tiene lugar en la cuna de la nacionalidad cubana desde el 17 hasta el 20 de octubre y que honra lo más autóctono de nuestra cultura nacional si quiere conocer detalles de lo que aquí está sucediendo acompáñenme los próximos minutos le comento que durante estos días diversas actividades desarrolla el centro provincial del cine en granma a propósito de que esta edición de la fiesta está dedicada además al destacado documentalista cubano santiago álvarez es por ello que en varias instituciones de la ciudad se exhiben muestras de este destacado realizador a la vez que tienen lugar talleres de realización audiovisual y tandas de cine cubano y en esta 25 edición de la fiesta de la cubanía también está presente la música de órgano y el humor y es que los espacios el señor de la música molida y el teatrón representan nuestras más genuinas esencias y tradiciones que nos hacen distintivos por estos días la ciudad de bayamo acoge la vigésimo quinta edición de la fiesta de la cubanía diversas actividades tienen lugar en este territorio que muestran el rescate de las tradiciones entre ellas destaca el espacio el señor de la música molida con la presentación de agrupaciones que cultivan este género musical representando a nuestra identidad a nuestra cultura a nuestra idiosincrasia dando así seguimiento a la cultura popular tradicional de bayamo una de las motivaciones de esta cita cultural es la celebración de los 25 años del centro promotor del humor que realiza presentaciones en diversos sitios de la capital granmense que la institución haya decidido que estuviésemos incluidos dentro de todo está este asado por la por las festividades de nuestra nacimiento de nuestra nación yo creo que es algo realmente muy trascendental para todos nosotros y a lo que le está solo en el evento digamos dentro del teatrón con las presentaciones sino también en el evento del crisol en todo teórico donde tenemos un espacio también y eso que es uno de los puntos fundamentales dentro del desarrollo del humor de los últimos tiempos dedicada al bicentenario del natalicio del padre de la patria la fiesta de la cubanía permite el rescate de las tradiciones de esta región del país y para la jornada de este 19 de octubre está previsto un amplio programa de actividades de la fiesta de la cubanía jolgorio que concluye mañana 20 cuando todos los vallameses en representación de los cubanos estaremos conmemorando el aniversario 151 de entonarse por vez primera el himno de vallamos de venido hoy nuestro himno nacional entre esas actividades destaca la presentación del libro el himno nacional de cuba de josé antonio pérez martínez y de igual forma se le estará rindiendo homenaje a la poetisa vallamesa maria luisa milanés en el centenario de su desaparición física en esta jornada concluye además la edición número 27 del más importante evento dentro de esta fiesta me estoy refiriendo al crisol de la nacionalidad cubana que durante tres días aún no hay importantes personalidades de las ciencias sociales en cuba y otras partes del mundo la fiesta de la cubanía rinde homenaje al bicentenario del natalicio de carlos manuel de céspedes el padre de la patria y al 130 de la edad de oro el jubileo de intelectualidad y pueblo rinde homenaje a nuestra nacionalidad desde las artes y la investigación social un reflejo de la cuba actual la cotidianidad del día a día cargada de humor sátira y doble sentido resulta la expo de caricaturas de jorge suárez armas que con el título yo amo a cuba se muestra en el centro cultural ventanas de la ciudad de bayamo durante la vigésimo quinta fiesta de la cubanía se hacen críticas pero se habla de humor criollo de humor costumbrista se habla de humor erótico se habla de humor político de que tanta falta nos hace renovar resurge como una flor la fiesta de la cubanía para los cubanos y para el mundo o sea demostrando que los cubanos somos somos lo que somos y nunca dejaremos de ser lo que lo que realmente fuimos desde que nació la cubanía quien está en esta bella ciudad de bayamo esta edición de la fiesta de la cubanía rinde homenaje además a santiago álvarez en su centenario por sus aportes al documental y en general a la historia del cine nacional el doctor juan ramírez martínez presidente de la uniac en granma ofrece una conferencia magistral sobre la obra fílmica del realizador cubano se rindió homenaje también a josé martí con la intervención de mauricio núñez rodríguez investigador del centro de estudios martianos el que versó acerca de ser hombre en martín especialmente se recordó a la edad de oro en su aniversario 130 con diversas actividades y esta muestra de ejemplares que abordan la valía de la revista infantil escrita por nuestro héroe nacional la fiesta de la cubanía se dedica igualmente al vicentenario de carlos manuel de céspedes por lo que se desarrolló un panel con reconocidos estudiosos de la vida y obra del patricio bayamés en la casa que lo vio nacer las noches se ven amenizadas entre otras opciones por la moda cubana pasarelas a cargo de la compañía cabaret dance cuba y textiles del proyecto guaysa de ciego de ávila y en los minutos finales les recuerdo que mañana 20 de octubre a las 9 de la noche en el teatro bayamo de esta ciudad tendrá lugar el concierto cubano y universal propuesta exclusiva de esta fiesta de la cubanía a cargo del maestro frank fernández premio nacional de la música así llegamos al final de este enlace e informativo gracias por su compañía y que tenga muy buen día también es la dicha de la justicia para su compañía y también es la chica de la cabrón y que los trabajos a la chica de la cabrón y que los trabajos a la escuidar en los estados en la familia son los trabajos a la cabrón y que los trabajos a la